Gobierno del Estado, generando bienestar. En cuatro años, la administración del gobernador Gavino Cue ha consolidado un nuevo modelo de seguridad pública y procuración de justicia, que le ha permitido ubicarse como el octavo estado con menores índices delictivos de la República Mexicana. Para seguir fortaleciendo la política de seguridad pública en la entidad, Gavino Cue entregó 144 patrullas equipadas a las distintas divisiones de la Secretaría de Seguridad Pública. En cuatro años, se han destinado casi 8 mil millones de pesos a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia del Estado. El gobernador señaló que estas acciones han contribuido de manera importante a la salvaguarda de la vida, la integridad y los derechos de las personas, así como la preservación de las libertades, el orden y la paz en sus localidades. Por ello, se comprometió a mantener a la entidad en los primeros lugares con menor incidencia delictiva y de los más seguros en la República Mexicana. Gavino Cue señaló que la seguridad pública en Oaxaca tiene rumbo claro y rostro social, resultados favorables que han permitido que el estado sea referente de paz, progreso y estabilidad. Gobierno del Estado, generando bienestar.